Y actúa según el miedo, o según el no miedo, si yo veo que aquí hay tres enanos y yo les puedo, ataco, evidentemente, y me hincho de comer, claro. Que yo soy enano y ahí hay uno que puede, pues, respeto y me callo. Como todavía hoy, no está superada esta etapa, la llevamos dentro, llevamos un millón ochocientos mil años de terrores en los genes nuestros. Este hombre, a fuerza de terror, pues, caminó un millón ochocientos mil años y, como el terror no es humano, sino infrahumano, no determina al hombre en calidad. Es decir, que en un millón ochocientos mil años, el hombre a lo mejor logró levantar, despegar un poco, pero con mucho esfuerzo, un millón ochocientos mil años. Y aquí que el hombrecito, porque antes del final del paleolítico, apenas ha levantado. Critias en el platón dice, pero claro, hubo un día, y aquí estamos en la cultura ya, porque hace cinco, seis, siete mil años, no más, desde ayer, el hombre descubrió que no era justo que el bruto impusiera la ley. Claro, naturalmente. ¿Y por qué el bruto ha de comer más que yo? ¿Por qué es bruto? Si el mamú lo he casado yo. Ah, pero tú eres enano y comes las pezuñas. Es lo que te toca, como eres enano. Todo el hombre descubrió que no se puede ir adelante con la brutalidad. Y en este momento, pongamos cinco mil años, el hombre descubre la ley y la impone. Con lo cual logra el hombre. Fíjense cómo estamos en la periferia, ¿eh? El hombre, si lo ponemos como un círculo, el hombre es el centro y el terror funciona por aquí y la ley funciona por aquí. Y la libertad nace aquí, en el centro. Viene la ley. El hombre dice, no es justo que el más bruto se lleve la tajada. No es justo. Entonces, se legifera y viene Solón o Moisés en los israelitas y establece unas leyes que, para que sean fuertes, dicen que son de los dioses, además, claro. Entonces, unas leyes. Donde haya un mamú que comer, la primera tajada es para el que lo caza, aunque sea el enano del barrio. Y primero se hincha el enano y después comerán los demás. Entonces, la ley ya enseña al hombre a manejarse con respeto al otro. Una ley que es exterior siempre, ya lo he dicho. No es central. Bueno, y aquí el hombre, ve, con la ley ya logra despegar más. Esto ya es más humano. La convivencia se hace humana. Esto dura unos, pues, seis o siete mil años. Hasta que en un momento dado, este momento es de hace un segundo, por encima de la ley, en este momento, hemos descubierto que no nace aquí la libertad, el terror no da libertad, ni la ley da la libertad. Aquí hay que leer la carta a los romanos siempre. La ley no justifica a nadie, a nadie. El que actúa por la ley no actúa según la dignidad humana, sino que lo que libera es la gracia de Cristo que se llama el amor. Aquí la llamaremos ahora la conciencia. A partir de un momento dado, el hombre descubre que la ley es, no es un temor, pero está mezclada de temor. El temor de la ley, la policía, por ejemplo, pues, hace que por lo menos no nos comamos tantos semáforos rojos. Esto logra la policía. La ley, con temor. Pero en un momento dado el hombre dice, ¿y por qué no he de hacer yo desde dentro lo que me imponen desde fuera? Ha nacido la conciencia. Que en este momento, esta línea que en mil, un millón ochocientos mil años apenas despegó, o sea que el tiempo y la calidad fueron siempre las mismas, los últimos paleolíticos eran de la categoría humana de los primeros, después de dos millones de años, y después que la ley logró una cierta calidad humana, esta es la línea de la calidad, por lo tanto tenemos ya una calidad humana. En el momento en que el hombre se pregunta por primera vez, hace tres días, ¿no podría yo lograr que me naciera en el corazón lo que la ley me impone? En este momento en que la conciencia y esta línea sale disparada, esta es la calidad humana. En un instante, el hombre que hace un acto voluntario crece mucho más que todos los hombres en todo el paleolítico y en cinco mil años de leyes. Lo que pasa es que hay que recordar, esto hay que enseñarlo, ahora veremos las consecuencias, hay que recordar que esto no se da nunca puro. Yo, a lo mejor despego, me salgo de la página, por la línea, en la cuestión, yo que sé, de no robar. Pero a lo mejor estoy en paleolítico en la cuestión de matar. Yo no robo, pero como me crispen los nervios, disparo, ¿eh? Aquí un hombre que desde dentro le nace el no robar, pero no le nace de dentro el no matar. Este subyace a la ley o al terror. A otro le nace desde dentro, pues, ir por la calle muy vestido, muy guapo, muy limpio, perfecto. Pero luego en su casa, brama y ruge todo el día. Y aquí que por una zona, por la calle, eres libre, en tu casa no ejerce la libertad. Y habrán de imponerte una ley de comportamiento en tu casa. El hombre nunca es puro de sentimientos, sino que en algún aspecto, que hemos de probar que sean los más, sí logra disparar. Bueno, entonces, ¿cuándo es que el hombre casi sin tiempo, en un segundo, logra calidad humana a toneladas? Calidad humana que no logró, por ejemplo, en dos millones de años. ¿Cuándo? Cuando logra actuar por la conciencia. La conciencia, como dijimos el otro día, es el lugar donde Dios habla con el hombre. Este centro. Hay un lugar dentro de mí, donde lo supremo, lo sobrenatural, Dios y yo, nos hablamos. Y esto se llama la conciencia. Y ahí nace la libertad. ¿Ven cómo la libertad es el ser del hombre? Hay un cogollo en mí, una bodega profunda, profunda que a lo mejor ni conozco, porque a veces no tengo ni acceso, ni escalera para bajar a ella. De puro tonto que soy, naturalmente. Yo soy propietario de esta bodega, yo soy esa bodega, y debería saber por dónde se baja ella. Una vez que logro meterme en ella, es cuando me digo, vamos a ver, lo que yo en dos millones de años no he logrado con el terror. Los niños de hoy, por ejemplo, te lo dicen, ya no. Mira, por mucho que me pegues, yo, esto es el terror, el pegar es terror, por mucho que me pegues, yo seguiré. Ya, ya el terror, ya han visto que el terror no funciona. No lo saben de aquí. Claro, un niño de 10 años o de 15, de aquí todavía no sabe estas cosas. Pero la lleva dentro. Están ya experiencias humanas muy amontonadas y muy a punto de estallar, y el niño sin saber por dónde va, dice cosas de mucho calibre. Ya me puedes pegar, que a mí no me doblegas. ¿Ves? El terror ya no le funciona. Y ahora estamos en la, superando la segunda etapa de la ley. Tú dices a un niño, has de ir a misa los domingos. Y él le dice, ¿por qué? Le has indicado una ley, has de ir a misa los domingos. Pero la ley ya no dice nada. ¿Por qué? Entonces, porque el papa lo manda. Y el niño te dice, como si lo quiere mandar, pero y con los palotes. Oye, niño, un poco de respeto. No, si no le importa. No le importa. Ese niño, de aquí no lo sabe, pero dentro, le están empujando, y algo le dice, o alguien, por ahí dentro le dice, no funciona este tema. Esto es decir, tienes que ir a misa. ¿Por qué? Porque el papa lo manda. ¿Y por qué lo manda el papa? Porque es el propietario de la iglesia. ¿Y por qué? Y no para nunca. Es que está discutiendo ya la ley. En cambio, si logras que el niño diga, bueno, que el niño se ponga en la tesitura, ¿de cuánto le dices? Hay que ir a misa los domingos. Y el niño dice, pues sí, hoy tengo ganas. Oye, ya no hace falta ni que le pegues, ni que invoques el mandamiento. Hoy tengo ganas. Y baja. La misa la ha nacido en el corazón. El cumplimiento, lo que era ley o terror antes, ahora es un acto libre. En ese momento, este niño se pone en contacto con Dios por la conciencia. Dice San Pablo que la ley no justifica. Es decir, el cumplir la ley no pone en contacto con Dios. Dios está en el corazón del hombre, donde nace la libertad, justamente. Pues sabemos de hablar de que el hombre y la libertad son términos religiosos. Un hombre no puede ser hombre sin llegar a Dios. Y un hombre no puede ser libre sin que sea a la vez divino, sin llegar a la divinidad. Volvamos pues al tema. Estábamos diciendo que cuando uno logra que una cosa que hace no le sea impuesta por el terror que no da calidad humana y que no le sea impuesta por la ley que da poca calidad humana, sino que le nazca de su interior, este hombre funciona por la conciencia. Y ahora, con esto, esto es la respuesta histórica. Ya ven, por tanto que situar al niño en época paleolítica hará que obedezca por el terror, pero no le hace crecer. Por eso los ciudadanos han de saberlo siempre. Cuidado con los efectos a corto plazo. Con dos bofetadas, un niño va a misa, sí, pero no crece. Tú escoge. Con una ley, irás a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Con una ley, el niño va a misa. Si se aplica, se cierra a tabla, irá a misa. Pero no hace un acto religioso. Crece poco. Si es que crece. En cambio, cuando te nace el sentimiento de amor de Dios desde el corazón y la misa te nace como una fiesta o una canción, ahora es la alegría. Ahora estás en contacto con la divinidad. Lo anterior no. Ni el terror pone en contacto con Dios. Es decir, la gente que se porta bien porque hay infierno no está en contacto con Dios. Es decir, que se condenará. Es lo que le toca. Es lo que le toca. Segundo, y la ley que se pone en contacto con Dios la persona que se pone en contacto con Dios a través de la ley hace bien, obedece la ley, pero no está en contacto con Dios porque Dios está en contacto con el hombre a través de la conciencia que se da en el cogollo del hombre. No desde fuera. Mil leyes que se me dicten y mil leyes que yo practique porque se me han impuesto me hacen obediente a la ley pero no me hacen libre. Dios no me nace en el cumplimiento de mil leyes. En cambio, ignorando mil leyes pero haciendo lo que me nace del corazón, del corazón libre, un acto de amor, entonces yo soy libre y crezco en Dios y Dios se da en mí que es la condición de mi libertad. Digo que la historia nos da una respuesta. Ahora vamos a la respuesta ontológica. Ya es bueno tener esto delante, ¿verdad? Cuando uno educa y tienes la tentación del corto plazo que este bicho que no me va a la escuela. Y ahora tú si vas. Mira guapo, en Navidad nos vamos todos a París y tú te quedas con tus abuelos. A ver si tiene efecto. Claro, el niño entonces procura estudiar, ¿verdad? Es una tentación porque es a corto plazo. El terror actúa inmediatamente. Que venga aquí un terrorista a ver a usted cómo nos ponemos de pie o nos arrugamos inmediatamente. En un instante con que saque un revólver habrá logrado lo que quería. Señoras que me den las joyas se las darán. Señores que saquen el dinero se lo daremos. El terror actúa a corto plazo. Ahora, a largo plazo no. La próxima vez nos prepararemos y veremos a ver si entra el terrorista o no entra. Y actúan por terror. Pues cuidado, cuando educamos con terror educamos para corto plazo y eso tienta siempre. Tú puedes lograr que tu hijo vaya a misa los domingos, claro. Llamas a la policía si se presta que lo esposen y lo lleven a la iglesia. Esto tiene efecto inmediato. ¿Y qué has logrado? Que tu hijo vaya a misa. Ah, es eso lo que querías. Cuidado con los efectos a corto plazo. Con la ley pasa igual. Y la ley es la que todavía se practica, ¿verdad? Se manda una cosa y el que no la hace se le castiga. Multa de 70 mil pesetas. Practicas inmediatamente. Efecto a corto plazo. Pero hay rebeldía por dentro. El día que yo esté en el poder esa ley se deroga inmediatamente. Que es lo que se espera hoy en día, ¿no? Cuando cambie esto toda la ley es fuera. Ya está. Y el país adelante. No se funciona con la ley cuando la ley se impone desde fuera. Bueno, digo que la historia es elocuente. No hemos avanzado casi nada hasta que llegó la ley y fue poco todavía y hasta que ha llegado la conciencia. Ahora estamos descubriendo la conciencia humana, la antropología ya lo dice. Por todas partes la conciencia humana emerge ahora en la dimensión y en la altura del hombre. El hombre quiere ser libre. Es decir, quiere hacer las cosas por la conciencia. Hay que educar por tanto la conciencia. Si no hemos de educar a corto plazo con el terror o con la ley entonces, ¿qué nos queda? Educar la conciencia. Pero vean ustedes cómo, qué curioso, ya que hablamos de catequesis, cómo todo el mundo se empeña en educar o por el terror a amenazas del infierno y amenazas de castigos o por la ley. A los niños les decimos hay que ir a misa a los domingos. ¿Por qué? Pues porque Pablo lo dice. Hay que casarse por la iglesia. ¿Por qué? Porque es un sacramento. Hay que bautizar a los pequeños. ¿Por qué? Oye, pues no vas a ser tú el guapo a la familia si todos los hemos bautizado tú no vas ahora... Eso no educa. No educa. Y sin embargo es lo cómodo, ¿verdad? A corto plazo. Lo largo, pero lo que está lleno de esperanza de futuro es educar la conciencia. ¿Y cómo se educa la conciencia? Lo insinué el otro día. ¿Se acuerdan? Se educa educándola. Vaya. ¿Para eso hemos venido? Pues sí, para eso. Es que a veces llegar a las verdades de Perogrullo se llega solamente al final de una lección. Pesada a veces. La conciencia se educa educándola. Lo cual quiere decir que nos estamos acercando al centro. Las otras cosas son tema de instrucción. Ves, la ley, por ejemplo. Hay que conocer la ley, claro. Si me la hay de practicar, hay que conocer tema de instrucción. Cambio, la conciencia es cuestión de comportamiento, es cuestión de ética, de comportamiento. Y los comportamientos tienen dos líneas que siempre son de hábitos. Comportamientos se dividen en buenos y malos. Los comportamientos buenos, el hábito de hacer el bien se llama virtud. Y los comportamientos malos, el hábito de hacer el mal se llama vicio. Son hábitos. Y hábitos son costumbres. Y las costumbres se adquieren con la costumbre. Qué curioso. Tú tienes hábito de escribir a máquina bien sin mirar el teclado. Tienes ese hábito. ¿Cómo lo ha logrado? Hombre, pues, pues leyendo el ya durante 30 años, no lo creo. Tú has dominado el teclado de la máquina de escribir a fuerza de escribir a máquina. ¿Quién es más claro? Tú sabes montar la bicicleta. ¿Cómo se monta la bicicleta? Bueno, pues, cuando te compras tres o cuatro manuales, lo lees bien y ya sabes más. ¿Es verdad eso? ¿Cómo se logra montar bien en bicicleta? A fuerza de montar. A fuerza de montar. Estos se llaman hábitos. Los hábitos se adquieren con la repetición. Son reiterativos los hábitos. Luego, el que monta bien en bicicleta lo ha logrado a fuerza de montar en bicicleta. Entonces, ¿cómo se hace para montar bien en bicicleta? Pues, montando en bicicleta. ¿Cómo se hace para escribir bien con la máquina de escribir? Pues, escribiendo con la máquina de escribir. ¿Cómo se hace para hablar bien? Pues, intentando hablar bien. ¿Cómo se hace para usar la conciencia? Usándola. Las máquinas mismas nos enseñan, ¿verdad? Una máquina que no se usa, pues, se hace inútil. Se oxida, por ejemplo, pierde la agilidad, pierde el lubricado, no funciona. Pues, la conciencia es igual. Como la humanidad no tiene práctica de uso de conciencia, como no sea en ciertas personas espectaculares, se trata de un esfuerzo tremendo que tenemos que hacer ya ahora para que el futuro que será de la conciencia se nos venga encima o lo construyamos nosotros desde la conciencia. Es decir, que si educamos ahora a la juventud que viene detrás de nosotros en política o en religión, es igual, en comportamiento humano, si la educamos en el terror, toda la gente que ahora nos obedezca serán dóciles, serán el encanto de la familia, pero no tienen futuro. El mamut del año 2000 se lo comerán los de la conciencia, no los del terror. Y si educamos a nuestra juventud en el respeto a las leyes como hacía Platón o Sócrates, en el respeto a las leyes, lo cual es bueno, tendrá efecto inmediato, serán obedientes al Estado y a la Iglesia, pero estos no comerán mamut el año 2000, se lo comerán los de la conciencia. Es decir, fíjense que bien, que los dóciles de hoy no tienen futuro. O sea, vocación de infante rible que hay que resucitar rápidamente. Rápidamente, es el futuro. Claro, es que los inventores de la ley fueron los anfán terribles para los anteriores. Y ahora estamos en una etapa nueva de la humanidad y los díscolos, los díscolos que no saben de qué van, que son muchos, estos ni verán el memuto, esto ya, no, es que ni lo verán. No, pero los díscolos de las dos cosas pasadas, yo no estoy conforme ni con el terror ni con la ley, o sea, los díscolos que saben de dónde vienen y a dónde van, estos comerán, mamón. Estos son los futuros. Fíjense qué terrible es decir una cosa así, ¿verdad? Tú tienes un niño lleno de docilidad, lo cual es bueno, dóciles hay que serlo, pero digo docilidad en el sentido que le das una bofetada y hace lo que quieres, y no replica. Le aplicas una ley y la obedece inmediatamente. Ten cuidado, este niño tan dócil que hace las delicias de la familia puede morirse de hambre dentro de 20 años. Ten cuidado, le estás engañando, espabilalo, que saque de sí, de su cantera interior, sus resortes, que edifique desde la conciencia, se morirá de hambre. No podemos educar así. Y en religión, desde luego, de lo que va por delante, y lo he dicho, es que la libertad es el corazón del hombre y el corazón del hombre es Dios. Pues como hables de Dios a la juventud, Dios es un señor como Moloc, ¿no? Que se come los niños. Y el señor se arruga. Ya le tengo cogido al niño, mira qué feliz, mira, ya no replica, no replica, y dentro de dos años ni dirá mu, pues estará muerto, como no comerá. O por ejemplo, vas al segundo estadio, le enseñas la ley, Dios mío, sí, pues sí, habla de la ley, y practica la ley y ya no ve más allá. Tiene el tejado ahí y ya no ve más. Qué obediente con las leyes, ¿no? Pues ten cuidado, muy obediente, pero entre 20 años no vivirá ese chico. Tú enseñale a agujerear el tejado y dile, cuando practica la ley, que hay que practicarla, evidentemente, hay que superar la ley. Claro que como el hombre no está hecho, todos tenemos por dentro paleolíticos, en la sangre, tenemos paleolíticos que sólo reaccionan con el palo, el terror, sí, sí, y a eso hay que darle palo. A nosotros y a los hijos que uno tenga. Segundo punto, dentro de nosotros hay millones de genes, de hombrecitos que llevamos dentro que son del tiempo de Moisés y que solamente reaccionan con la ley, pues hay que aplicarle la ley. Yo necesito, en cierto aspecto, que me digan, esto hay que hacerlo así. Sí, lo necesito y me lo tengo que decir así. Claro, si no, no crezco. Pero cuando ha pasado esto, dentro de nosotros hay, no ya un millón de hombrecitos, un millón de futuros, estos vienen todavía, que solamente serán verdaderos si yo actúo desde la conciencia. O sea, que el futuro es la conciencia. Hay que educarla, pues. ¿Y qué significa educarla? Hay que ponerla en marcha. Se monta, se aprende a montar en bicicleta montando en bicicleta. ¿Y eso qué significa? Significa que uno ha de aprender a escuchar la conciencia. Como ya tenemos explicado, pero ahora ya lo vemos en síntesis y al final. Tú has hecho algo, como tienes un negrito por ahí dentro, un paleolítico que es muy elemental, tú has hecho algo por terror. Bueno, has hecho bien. Has dicho, yo ese vecino que tengo que me fastidia la vida, me lo voy a cargar. Y tienes ganas de cargártelo. Claro, ahí eres primitivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué has de hacer para no matar al vecino que te carga tanto? Bueno, pues hay que invocar el terror y decir, es que si lo mato, vendrá la policía y me lleva a la cárcel y yo no quiero ir a la cárcel. Bueno, pues te has aplicado el terror y has dejado de matar. Bien, pues, estás verde por ese lado, habrás de aplicarte el terror. Pero luego pregúntate, un momento, le he perdonado la vida al vecino por el miedo que me da la policía, pero, esto hay que superarlo. Sí, hay que superarlo. Y ahora, bueno, pues hay que aceptar la ley, el quinto mandamiento que dice, no matarás, que es una ley positiva. Se dice que divina es igual, positiva. Yo le quiero matar a este, me fastidia mucho, pero como la ley dice no matarás, pues no le mato. Has hecho bien, ¿no? El negrito que eres tú por dentro, le has aplicado una ley, y no ha matado. No pares ahí. Pero yo debería lograr que aunque sea tan antipático el vecino, pues, convivir con él, ganármelo, ser simpático, eso es la conciencia. Ahora estás creciendo. ¿Ves cómo entra la conciencia? Que nadie pare nunca en la ley. Habremos de lograr de nosotros o del niño que a veces actúen por terror. Sí, porque hay un primitivo dentro de nosotros. Pero no pares ahí. Cuando lo hayas hecho obediente por terror, condúcele a la ley y hazle obediente por la ley. Y cuando le tengas obediente por la ley, luego le abres las puertas que pare en par y a partir de aquí ahora empiezas a ser humano. Cuando vestías por terror, eras como un borrego. Cuando vestías por la ley, eras como el burro que con el látigo se hace bueno. Muy bien. Pero ahora, ahí empieza lo humano. A partir de ahora, ahora que sabes el terror y la ley, has de abrir horizontes tú. Y has de ir por la vida preguntándote y respondiendo siempre qué es lo que te pide la conciencia. Si ves en la calle un mendigo que pide pan, no hay ley que te mande darle nada. Mucho más si tú vas corto de pan. Pero a lo mejor la conciencia de que tú vas corto de pan, pero ¿por qué no le das el bocadillo al pobrecito ese? Eso te lo dirá la conciencia. Escúchala. Y así se pone en marcha. Irá un señor a preguntarte un consejo. A lo mejor tú eres incluso abogado y por la calle, que está de moda, te ataca. Oiga, yo sé que usted es abogado, no me aconsejaría usted. Y tú tienes la tentación de decirlo, oiga, tomo usted mi tarjeta, en tal calle tengo mi bufete y son 100.000 pesetas la hora, vaya usted a verlo. Es una buena tentación, pero tendrás que preguntarte, bueno, estoy en la ley, claro, mis estipendios son para la ley. ¿No sería bueno que yo le diera un consejo de buen abogado a este pobre señor que en plena calle me interrumpe, me incordia y que yo gratuitamente le diera un buen consejo? Esto te lo dirá la conciencia. Si te lo pide, dáselo, porque ahí crece tu libertad y la de él quizá también, la tuya desde luego. Y esa libertad, ese crecimiento que has hecho en libertad, vale más que las 100.000 pesetas la hora que te has perdido. No lo dudes. Mientras los humanos vayamos moviéndonos en territorio de ley y de estipendios, no crecemos. Y por esto cada vez nos apretarán más la soga alrededor del cuello con leyes exteriores que vienen de la periferia de nosotros. Cuando nos nazca del corazón la convivencia, entonces seremos humanos en paz y las leyes disminuirán. Cuanta más libertad hay, menos leyes hay. Cuantas más leyes hay, más libertad, menos libertad hay. Así que al final volvemos a decir lo mismo. Hay que educar la conciencia. ¿Y cómo se educa? Primero, quizá explicando esto o sabiéndolo. Segundo, no contentándose jamás que dentro de nosotros el negrito o hordas de negritos que llevemos dentro, paleolíticos que llevamos dentro, se queden en cualquiera de las dos etapas anteriores. Cuando yo he tenido que invocar el terror para ser bueno, tengo que dar un paso más y me he de meter en la ley para ser bueno. Y cuando he logrado ser bueno por ley he de dar un paso más y he de decirme y ahora lo tengo que hacer según se me dicte de dentro. Si estoy educando al otro hay que hacer lo mismo. Si hace falta una bofetada oportuna hay que darla el terror. Pero cuando has dado la bofetada y el niño ha obedecido conduce a la ley y por la ley has que obedezca. Y cuando ha obedecido no pares ahí que le estás engañando. Ahora le abres la puerta y le dices y a partir de ahora todo es tuyo. Ves por el mundo como has educado ya los sentimientos a través del terror y de la ley vete por el mundo haciendo lo que te pida la conciencia. Y cuanto más uses la conciencia más la conciencia se hace sensible. Es decir que cuanto más uses la conciencia la bicicleta mejor montarás en ella. y por tanto tú que empezaste oyendo a veces la conciencia cuando rugía una vez al mes dentro de un año o dos la escucharás cuando es una brisa suave en cada instante en cada momento un hermano que encuentres te interpelará tu conciencia y actuarás por encima de toda ley mucho más allá de lo que te pidiera la ley o el terror actuarás desde tu corazón. En ese momento eres libre eres libre eres un hombre esta es la dimensión del hombre como la humanidad he dicho ya emerge ahora esta punta suprema que se llama la conciencia o el amor que veremos luego desde otra vertiente otro día está claro que el hombre ahora actúa en libertad hace lo que quiere y esta es la respuesta justamente contra Spinoza es la libertad vulgar pero la que define ¿qué es ser libre? hacer lo que uno quiere sí señor pero lo que uno quiere y resulta que mientras estás en la ley o en el terror haces lo que otros quieren ¿ves? ya no eres libre pero segundo es que además has de entender que lo que otros quieren estos otros no están siempre fuera cuando tú haces lo que quiere la ley hace lo que quiere pues el parlamento por ejemplo o el derecho muy bien está bien esto viene desde fuera en cambio cuando tú piensas y dices es que no solamente me dictan leyes o imposiciones desde fuera también desde dentro tenemos enemigos dentro también como son invisibles esto lo vio Spinoza no los detectamos por ejemplo yo decido vengarme de mi vecino y mañana lo quiero matar y digo como soy libre a ver que me impide matarlo no soy libre lo mato ahí hay un enemigo secreto que está dentro de ti que tú no ves y tú llamas libertad a un movimiento a una determinación que tú no conoces es la